Desde Madrid, les saluda Pau Mosquera con algunas de las noticias más destacadas ahora en CNN. China aprobó condicionalmente la vacuna Sinopharm para el uso público. El anuncio se dio a conocer este jueves a través de una conferencia de prensa de la Administración Nacional de Productos Médicos de ese país. Escuchemos a Shen Shifei, de la Administración Nacional de Productos Médicos. La Administración Nacional de Productos Médicos aprobó la solicitud de registro de la vacuna inactiva de Sinopharm el 30 de diciembre, es decir, ayer por la tarde, para ser exactos, anoche. De acuerdo con la ley y las condiciones, lo que comúnmente se conoce como listado condicional. El miércoles, el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, una unidad de la filial china National Biotech Group de Sinopharm, anunció que su vacuna COVID-19 tiene una efectividad superior al 79%. China emitió el uso de emergencia de vacunas en junio y comenzó a vacunar a grupos clave de personas a gran escala el 15 de diciembre. Hasta ahora, se han administrado más de 4,5 millones de dosis, dijo Zheng Yixin, un funcionario de la Comisión Nacional de Salud, a periodistas en la rueda de prensa. Pfizer no cuenta con datos para respaldar el plan de vacunación de Reino Unido. Según la farmacéutica, no cuentan con información que demuestre que una sola dosis de su vacuna contra el coronavirus brindaría protección contra la enfermedad después de más de 21 días. Las declaraciones ocurren luego de que el gobierno británico anunciara planes para ampliar los intervalos entre la primera y segunda inyección para tres a doce semanas. Pfizer dijo a través de un comunicado que el estudio de fase 3 de su vacuna fue diseñado para evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna siguiendo un programa de dos dosis, separadas por 21 días. Pfizer también instó a las autoridades sanitarias a estar atentas al introducir diferentes planes de dosificación. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo gratis en su plataforma de podcast favorita. Desde Madrid les informó Pau Mosquera. Sigan conectados e informados a través de cnnespañol.com